meca 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 bienvenidos a otro episodio de mi tiempo libre chicos chicas en esta ocasión he estado pensando que quizás para que todo el mundo tenga la oportunidad de obtener esta pieza y el campeonato sea a nivel mundial lo vamos a hacer a través del sorteo de la once vale del cupón de la once como pues muy fácil me ponéis un comentario en este vídeo y os adjudicaré un número de tres cifras con el sorteo de la once del próximo miércoles se hará el sorteo y nada chicos no os preocupéis porque si no sale un afortunado ganador se sorteará la semana siguiente y a la siguiente y a la siguiente hasta que salga un ganador y a quien a quien le toque pues se le enviará la pieza de xavi que por cierto xavi no es de barcelona es del país vasco se me fue a mí el santo al cielo así que un saludo xavi bueno chicos me han mandado la pieza en concreto me ha mandado la pieza que es para para el sorteo que la tengo aquí y aún no la he abierto ya desde desde la semana pasada porque la que os mostré era la mía la de mi equinos 800 de esta pieza es para equinos 800 vale hola vaya pasada azul como los pitufos que guay xf3 de sin los chicos pues aquí está la super pieza de sabinada deciros que os dejo en la descripción del vídeo el enlace y el contacto para poneros en contacto con xavi por si queréis comprar alguna pieza y que sepáis que solamente es estar suscrito al canal darle like y dejar el comentario en el vídeo os adjudicaremos un número de tres cifras y entraréis en el estupendo sorteo de esta pieza vale esta pieza la hemos bautizado o la bautizado xavi como plegadora sirve para que la pda del detector se pueda abatir y que quede plegada para que no nos ocupe espacio en nuestros transportes con el detector vale en nuestros viajes incluso para meterlo en una mochila o en una maleta de viaje así que nada chicos espero que tengáis todos muchísima suerte espero que os haya gustado esta pieza y nos vemos en el próximo vídeo amigos chao